Edwin K. se molesta y manda fuerte mensaje a amigos y familiares y como siempre yo te tengo las imágenes, ¡vámonos! Hola, hola familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío. Toda la familia y amigos que vienen a la ciudad más grande en Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado y... Pues lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada. Yo cuido mucho de mis cosas, mucho, mucho de mis cosas, entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me piden el departamento y ya no se los voy a prestar, entonces, pues... De mi parte tiene toda la razón, las cosas cuestan y hay que cuidarlas. Hola, hola familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío. Toda la familia y amigos que vienen a la ciudad más grande en Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado y... Pues lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada. Yo cuido mucho de mis cosas, mucho, mucho de mis cosas, entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me piden el departamento y ya no se los voy a prestar, entonces, pues... Déjame en los comentarios qué opinas de esta acción que está tomando Eduinkas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir.